Hola, muy buenas a todos los espectadores del canal Exmormones. Volvemos aquí al pie del cañón después de un tiempo de ausencia por X motivos, pero nada, siempre estamos aquí ofreciendo testimonios, historias de exmormones y en este caso nos encontramos con Julia, con la que ya habíamos hablado acerca de la misión y habíamos adelantado que íbamos a tener una siguiente intervención hablando de personas que ya no están aquí entre nosotros. Y eso nos parece muy importante porque lamentablemente fue un hecho nefasto acerca de un misionero llamado Leonardo Romero, un exmisionero. Qué bueno, por causas que estaremos intercambiando ahora según lo que nos hemos ido enterando y también la propia Julia que ha tenido la oportunidad de compartir con él. Pues vamos a ir narrando entre las dos aspectos de esta historia para sentarnos algún tipo de precedente porque también adelantar que la misma iglesia ha tratado de ocultar todos estos hechos. Entonces, para que eso no suceda y no quede en el olvido esta vida tan importante, pues queremos rendirle honor a su fallecimiento que ha pasado en 2019, si mal no recuerdo. Pero bueno, la parte que me toca es que estaba compartiendo historias de exmormones en Facebook y me entero de este suceso, este muchacho que había decidido quitarse la vida en la capilla y que previamente había estado recibiendo algún tipo de trato injusto por parte de la membresía. Pero tampoco se podía extender mucho la historia porque contábamos con pocos datos. Pero desde luego, estas cosas yo las suelo escuchar de mucha gente de Estados Unidos. Lamentablemente, esto pasa bastante en estados de prominencia mormona como Utah, Idaho, Colorado y este tipo de sitios. Pero al ser un hecho aquecido en Latinoamérica, me chocó bastante y que no hubo más cobertura que ese post que le había dedicado un amigo suyo. Y bueno, pasado el tiempo, pues di con Julia, que aparte de contarnos su testimonio, nos enteramos de que había sido compañera de misión, había compartido etapas de la misión con Leonardo Romero. Este muchacho que era de nacionalidad. Colombiana. Sí, colombiana. Y de hecho estuvo en la misión ecológica. Ajá. Sur tipo 2007. Él estuvo entre, él se fue en 2007, 2005-2007 fue la misión. Sí, pues bueno, ya conocéis a Julia y el que no, voy a dejar en la caja de descripción la historia que nos cuenta de la misión. Y bueno, quería que Julia nos cuentes cómo conociste a Leonardo, las cosas que compartieron y todo para ponernos un poquito en situación y abordar, ¿no? Todo lo que ha pasado desde que os conocisteis, porque más precedente tampoco irnos más atrás en el tiempo. No tenemos datos, pero bueno, para conocer tu aporte en la historia que es muy importante. A él lo conocí en mi primer área de la misión. Yo estaba empezando, tenía tres cambios más o menos. Los cambios son de seis semanas. Y él llegó como mi líder de distrito. Y él siempre fue muy, muy buena gente con nosotros. Él nos contaba que la mamá le enseñó a tratar bien a las mujeres. Entonces siempre nos cuidaba. Él estaba pendiente de que estemos bien. Y era muy bueno. También como compartía con nosotras escrituras para enseñar mejor, nos llamaba. Hermana, encontré esta escritura. Y me pasaba la referencia. O como te contaba también, a nuestra misión fue el Elder Nelson, cuando todavía era apóstol. Y a último momento hubo un cambio de hora y nosotras no teníamos teléfono. No sé por qué se nos había cortado. Entonces a las once y pico de la noche escuchamos, hermana. Y era Romero que estaba en la puerta, que se había tomado un taxi para poder avisarnos que iba a ser a otra hora. Él se tomaba en serio su... Sí, o sea, tenía ahí una buena predisposición, ¿no? De misión y todo bueno, porque indica que era muy fiel. Él creía mucho en lo que él enseñaba. Y como que trataba de dar lo mejor. Él era, o sea, todo el tiempo trataba de hacer y hacer y ocupar todo el tiempo. Como se supone que debe ser, porque la misión es así. Entonces hay que estar estudiando, hay que estar enseñando, hay que estar haciendo siempre algo. Para la iglesia y él era así. Entonces como que contagiaba también esa energía. Y recuerdo que su compañero también lo quería bastante. Porque decía que desde que estaba con Romero ya no tenía una casa, tenía un hogar. Porque él llegó y como que arregló todo y cocinaba. O sea, él le gustaba servir a la gente. Y así lo conocí. Él estuvo solo un cambio por un problema que tuvo. Pero luego siempre que nos cruzábamos, conversábamos. Y ya cuando él dejó la misión también seguimos en contacto. Llegasteis a contar que se habían visitado incluso después de la misión, ¿no? Sí. Él vino en 2014. Y estuvo como una semana en nuestra casa. Y estuvimos paseando. Algo que nos llamó la atención es que nosotros tenemos dos perritas. Una es buena, pero la otra es una loca. Y sin embargo con él se enamoró. Ella lo quería, se dejaba hacer cualquier cosa por él. Y se deprimió cuando él se fue. Así que él era como mágico también para... Tenía una conexión especial con las mascotas. Mira, qué interesante, ¿no? Y que, bueno, después de esa misión y todo, no sabemos realmente en qué época se empezó a torcer la cosa, ¿no? Y me parece que la causa, bueno, no me parece, ¿no? A esta altura ya podíamos decir, estamos seguras, que era su orientación sexual, ¿no? Supimos que sentía atracción hacia personas del mismo sexo. Pero yo eso nunca supe. O sea, lo confirmé con los mensajes que publicaron las personas que lo conocían de grupos mormones. O sea, él sufrió mucho rechazo. Como yo te había contado, él le hacían bullying en la misión. En el área que nosotros compartíamos, nosotros teníamos la mitad y ellos la otra mitad del bar. Entonces, en bautismos, en las reuniones sacramentales, y eso nos juntábamos los cuatro misioneros. Pero no era por esa razón, ¿no? La razón de su orientación sexual. ¿El bullying a qué se debía? El bullying era porque él era como muy natural. Yo a él nunca lo vi obrar con maldad. Entonces, él tampoco esperaba maldad de los demás. Él hacía cosas y no esperaba que nadie lo criticara por las cosas que hacía. O sea, a él le parecía que era buena idea, pero no esperaba que se dañaran. Ajá. Y, bueno, lo que pasó, o sea, el incidente que hubo en ese momento en la misión, fue que hubo un bautismo y la pila bautismal estaba dañada. La válvula para que se vaya el agua no funcionaba, entonces a nosotros nos tocaba envolver con una bolsa de nylon para que el agua no se vaya. Antes de salir de la pila, quien había bautizado tenía que sacar la bolsa y ahí el agua se iba. Pero Romero se olvidó de pedirle a este hermano que lo haga. Y a él le pareció buena idea meterse él a sacar la bolsa. Entonces, a lo que se mete en la pila, se saca la ropa, se mete, había gente todavía en la capilla. Y lo vieron. Pero era un acto inocente, totalmente, claro. O sea, él fue a sacar la bolsa nada más. Y le pareció la mejor idea, como el hermano ya se había ido, que meterse él y no molestara a otra persona. Entonces lo hizo, pero los hermanos que estaban ahí no lo tomaron bien. Y nos llamaron a nosotras que hacía tiempo que estábamos. Entonces yo lo llamo y le digo, Hélder, mire, los hermanos están enojados, hablé con ellos, explíqueles lo que pasó y hablé con el presidente para que no hayan confusiones. Pero él, como no tenía maldad, en lugar de hablar directo con el presidente, fue y habló con un asistente y fue lo peor que pudo hacer. Porque él le inventó una historia a todo eso. Que a él le gustaba bañarse desnudo en la pila, que era un degenerado, un pervertido, porque le gustaba hacer eso mientras la gente estaba por ahí. Claro, como un excepcionista. Ajá, sí, y comenzó a hacerle bullying por eso. Y lo bautizaron como Hélder Adán. O sea, si bien a él lo sacaron de esa área, porque a él le daba vergüenza con los miembros, a cada área que llegaba, de todos modos, el chisme ya se había esparcido. Y cuando hablaba con él yo después de la misión, como que siempre hablábamos de cosas buenas y tal, pero en algún momento siempre caía él en eso. De lo mal que se había sentido, por todas las mentiras que le inventaron en algo que no, que hubiera sido simple, sin todos esos chismes. Claro. Y él ha sido eso siempre adentro, como que le... ...algo que para él era normal. Claro. Y lo convirtieron en una persona que él no era. Y así le hicieron bullying hasta el último momento, porque él me contó que se volvió a encontrar por internet con el tipo que inventó todo, y se seguía burlando. No solo no pidió disculpas, sino que aumentó y siguió. Aumentó la visión, sí. Qué horror, sí. O sea, una campaña de difamación en toda regla y entre miembros de la iglesia, ¿no? Porque solemos ver que te inventan cosas cuando te vas de la iglesia, ¿no? Es la típica campaña de desprestigio para devaluarte y hacer que tú tengas la responsabilidad por haberte ido a la iglesia, ¿no? Pero es que en la misión ya me parece maldad genuina. Este tipo es así. Él de Rigo, él hacía eso con todos. A todos nos inventó historias en la misión. Pero con Romero, como él era así, se ensañó más. O sea, de un acto que hubiera sido desapercibido. Una anécdota, sí. Claro. Él se ensañó con él. Y seguramente era porque Romero no contestaba a esas cosas. Yo a él nunca lo escuché hablar mal de esta persona. A pesar de todo lo que era, yo sí he hablado mal de él y me he como desahogado. Pero él no. Él más bien hablaba de cómo él se sentía por lo que había hecho el otro. Nunca se vengó, nunca se quejó, nunca dijo nada de eso. Sino que como que él guardaba eso adentro. Claro. Y le dolía, lógicamente. Así que me imagino que iría increyendo, ¿no? El bullying, el acoso y todo eso. Y bueno, no sé en qué momento él, bueno, declararía tal vez que su atracción por el mismo sexo o algo. Porque hasta donde sé, ese fue el motivo, ¿no? De del acto que hizo. Sí, nosotros no sabíamos. Él nunca habló con nosotros. Y como yo en ese tiempo todavía creía en la iglesia, no me atrevía a preguntarle. O sea, mis sospechas fueron cuando empecé a ver que él se unía a grupos de mormones gays. Pero no porque él hubiera dicho algo. O sea, él no era una persona como afeminada, como que él dijera sus tendencias o algo así. Si no, o sea, se lo veía masculino. Claro, más reservado, ¿no? Se veía como cualquier persona. No llamaba la atención. No era alguien que llamara la atención en sí mismo. Entonces, nunca hizo algo que nos hiciera pensar que tuviera... Porque, de hecho, él me contó que buscaba novia. Él estuvo como escribiéndose y saliendo con una chica. O sea, él intentaba ir en contra de sus sentimientos para estar acorde con la iglesia. Y cuando yo supe que estaba en esos grupos mormones, lo primero que yo pensé fue que como él fue rechazado, se juntó con personas que también reciben rechazo para sentirse como parte de algo. Pero no se me ocurrió que él pudiera ser también gay. O sea, que era muy discreto. Sí. O sea, él no nos decía nada a nosotros. El tiempo que estuvo acá, o sea, nos contaba cosas de su familia y tal, pero no de sus sentimientos ni de su orientación. Y yo veía sus publicaciones. Él siempre publicaba escrituras o cosas así en esos grupos. Por eso tampoco sabía si es que él se sentía parte de ellos o es que él simplemente quería pertenecer a un grupo de gente que lo trate bien. Él compartía escrituras nomás. Luego, al poco tiempo de eso fue, unos pocos meses después, fue que recibimos la noticia de lo que había pasado. Y ahí supe que sí, que él sentía atracción por el mismo sexo y que eso también, como que le había la culpa que le hicieron sentir en la iglesia, le había como carcomido tanto que ya no pudo aguantar más. Sí, me parece que él debió compartir eso ya con otras, con esas personas de esos grupos, con esos chicos o chicas que pertenecían a esos grupos, porque de hecho el que publicó la noticia y por la cual, por lo menos yo me enteré, por un post de Facebook, ¿no? Hecho por un chico, un pastor, no sé de qué agrupación, pero también homosexual, ¿no? Y contando pues todo. Aquí voy a poner el texto, aquí en la imagen. Y bueno, de esa manera fue como que me enteré, ¿no? De esto y pues la forma solo de haber cometido este hecho así tan fatídico, tan doloroso, te pone los pelos de punta, ¿no? Porque uno no puede imaginar el dolor que sentía, la culpa que estaría cargando y la pesadilla que le significaría todo lo que estaba viviendo para tomar esa decisión de quitarse la vida así, de tomar una sustancia y hacerlo nada más y nada menos que en la capilla, ¿no? Eso es lo que decía el texto. No sé qué detalles más tienes tú. Lo que yo supe es que él fue a ese domingo y le pidió una entrevista al obispo. Ahí le contó que él había tomado la decisión de tomar veneno. O sea, es todo lo que sé. No sabemos si él le contó lo que él sentía, si él se abrió simplemente le dijo que había decidido hacerlo y el obispo le dijo que no, que no lo haga y le dio una bendición. Y lo dejó porque tenía que ir a dirigir la reunión. Nada más. O sea, no le llamó a la familia, no lo asignó a un hermano que esté con él. Nada. Fue como una charla normal. O sea, te cuento cualquier cosa. No le dio la mayor importancia. Sí. Este hermano está tratando de llamar la atención, tal vez pensó. Y así como si fuera cualquier cosa, él se fue. Y mientras estaban en la reunión, él se va al baño y toma el veneno. Y a lo que vuelve, un rato después, como que empieza a gritar por el dolor. Ahí recién es que llaman a un médico, pero ya cuando los médicos llegaron no se pudo hacer nada. Y es todo lo que se sabe, porque nadie habló, nadie publicó nada de la iglesia. No hubo algo por lo menos para decir que en paz descanse. Nada. Fue como si no hubiera pasado. Como un pacto táctico de silencio entre todos. No se habló más de eso. Eso es lo más indignante. Yo también estuve buscando así noticias, ¿no? Locales o algo, porque, claro, me enteré al día siguiente. Y no encontré nada. Claro, o sea, mi esposo me contó porque en un grupo de WhatsApp donde él estaba, dijeron, falleció Romer. Pero fue algo así tan loco que yo me puse a escribirle a todo el mundo que conocía en común. Incluso le escribí a la hermana y ella fue la que me confirmó que sí que él había fallecido. ¡Qué horror! Los hermanos, o sea, toda la familia de él no era miembro. Así que no sé si ellos sabían, lo que él había pasado. No creo que él les haya contado tampoco. Bueno, eso, o sea, me puse a escribir y los detalles que supe fueron por eso. Por personas que justo vivían en la misma ciudad que él y me contaron eso. Y lo que es loco de todo es eso que me habías contado de las burlas, ¿no? Sí, o sea, en ese grupo en el que estaba mi esposo me dice que se burlaban. De mira, Romero era maricón. O sea, en lugar de compadecerse porque durante toda la vida le hicieron la vida imposible, se siguieron burlando de él después de morir. Era como una gracia. O sea, nunca pensaron en el dolor que le causó para llegar a ese punto, sino que les pareció muy gracioso enterarse de que él era gay. Y todos ellos son líderes hoy en día. Son de esos que van y se rasgan las vestiduras y se hacen los miembros fieles. Son los que llevaron a la muerte a una persona porque fue por todo ese rechazo, por todo ese bullying que le hicieron que él como que no supo manejarlo. Y tomó esa decisión. Claro. Pero él no era una persona reaccionaria. Entonces, él como que se fue consumiendo por dentro con todo eso que él cargaba. Es que, vamos, me parece un asco de gente, ¿no? Todos esos, no sé qué calificativo, realmente. Sí, son una basura. No hay como... Que él esté todavía con el cuerpo caliente, sin enterrar, y que en un chat se estén burlando de él y de su condición, o de su orientación, o como lo quieran llamar. Es que es lo más bajo que se puede... Y se hacen llamar santos. Son los santos, los escogidos del Señor. Y ninguno de ellos es la mitad de persona de lo que fue él. Ninguno de ellos prestó servicio como prestó él. Era de esas personas que cuando hacía algo no estaba diciendo porque yo hice, porque yo te di, porque... No, él hacía y hacía de corazón las cosas. Ninguno de estos es así. Claro. Ninguno de estos fue misionero como fue él, o sea, de corazón. Ninguno de estos fue la patrónica. Pero para echarlo en cara, luego están, vamos... Claro. Para echarse flores y todo. Qué horror. Qué horror. Realmente es terrible, ¿no? Pero vamos, con esto yo por lo menos he querido honrar de alguna manera su memoria y todos los que nos estén escuchando que reflexionen y que vean también cómo está expuesta la doble vara de medir, ¿no? Del doble rasero que tienen en la iglesia. Realmente es que es deplorable. Y cualquier persona que tenga... Cualquier... No solo porque sean homosexuales, porque su forma de ser no les gusta, porque su forma de vestir no les gusta, porque su forma de hablar no les gusta. Que sepan que estos no son los dueños de la verdad, por más que lo digan. Que no se dejen humillar, que no se dejen... Que no dejen que los hagan sentir mal. Porque estos están podridos por dentro. O sea, ellos sacan todo eso porque es lo que tienen adentro. Claro. Y no debemos dejar que nos llenen a nosotros de eso. sino que el que tenga dudas, el que tenga la posibilidad de abrirse de todo eso, que se vaya para no darle el gusto a esta gente de que pase lo que pasó con Romero. Porque finalmente él terminó en el mayor sufrimiento y ellos se seguían riendo aún cuando él estaba muerto. Qué horror, realmente. Sí, sí, sí. A ver si, bueno, de esta manera podemos darle voz. Es que ya que él no tiene la oportunidad ni tuvo de defenderse ni de nada, realmente. Y que nadie supiera. Nadie se enteró de esto. Solo los que estábamos en la misión y de eso nunca más se habló. Es algo que quedó callado ahí, como si nunca hubiera pasado. Y es triste porque tal vez él quiso dar un mensaje y la iglesia no lo dejó tampoco. Qué horror. No, quería hacer un llamado, ¿no? Para ver si alguien sabe más de este caso y que su aporte es bienvenido, ¿no? Para profundizar. Y insisto, es una manera de honrar al Leonardo porque realmente su historia es que yo creo que merece toda la visibilidad, ¿no? Porque estos son casos muy serios. Como comentabas, el mismo Archuleta había manifestado, ¿no? Su temor. Porque eso fue el temor de terminar tomando la misma decisión porque lo hacen sentir culpable por lo que él siente. Y lamentablemente se están dando más casos, ¿no? Porque uno no puede soportar la presión. De hecho, en Utah han habido suicidios por bullying también. Hace poco se supo de un caso de una niña que se suicidó por el bullying que recibía en el colegio. Ya es como una práctica institucionalizada el rechazar al que no se suma a ese grupo homogéneo. Si es diferente en algo, entonces hay que atacarlo para sentirnos nosotros mejores que él. Y eso pasa también acá, dentro de la iglesia. La gente muchas veces busca un refugio y termina encontrando todo lo contrario. Realmente dicen que tratando de buscar un sitio donde arroparse, donde ser salvos. Bueno, todo lo que la iglesia vende, ¿no? Bueno, toda la carnada que muestra para atraer nuevos adeptos. Que se sepa que este tipo de cosas también pasa. Lamentablemente es así. Así que nada, Julia, pues yo te agradezco muchísimo por el aporte. Luego también vamos a compartir unas reflexiones finales de tu pareja. Ya estaremos hablando en otra oportunidad con todo nuestro respeto, sobre todo honrando la memoria de Leonardo Romero. Así que los esperamos en otra oportunidad a todos los ex mormones que quieran participar y que encuentran en este lugar una vía para descargar lo que han vivido o sus aflicciones. Aquí estamos con las puertas virtuales abiertas y siempre con un oído amigo para que nos compartan este tipo de casos o los que deseen. Vale. Bueno, gracias, Julia. Y hasta pronto a todos. Chao. 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 Gracias.